Hola buenas a todos, vamos a continuar con Sonic Mania otra vez, no me lo puedo creer Directamente desde Stardust Speedway, y ya está, continuamos por donde íbamos Por donde íbamos no me acuerdo, fue ayer, ya lo he olvidado todo Básicamente, tenemos a Super Sonic y eso va a hacer las cosas bastante más fáciles Y eso es bueno, fantástico, pero a nivel del Sonic CD, extraño y misterioso Y la mecánica que conserva es la misma, la de los bichos esos que aparecían de la nada Salvo por esto, que era de un nivel de Sonic 3 y ahora no me acuerdo del nombre Pero Tails, he visto anillos, puedo golimmear que hay por ahí arriba, tú bicho, quita Estoy explorando los niveles de formas que tal vez no debería Tails, otra vez, como siempre, ahí está, sea Le das la mano y te cogen el brazo, pues que te... no quería ir por ahí de todas formas ¡Wow! Me gustaría... ahora, ahora me coges, buen trabajo No quería conservar los anillos, era mentira, voy a tener que hacer una cosa Tengo el micrófono un poco en medio, me está tapando la visión Empezamos, bien, fantástico Ya está, así puedo ver las cosas que tengo delante mío y todo, no lo puedo creer He bajado un poquito el sonido de los efectos con respecto a la versión anterior Porque me he dado cuenta que me tapaban totalmente Esta parte nunca sé por dónde hay que ir, así que al azar ¡Uy! No, no, ¡ah! Mecánica esta bizarra Podría ser peor de todas formas Pero eliges tú la dirección que quieres ir Por ahí atrás podía haber algo, me interesaría como siempre ¡Hijo, perra, te pilla esta vez! Que eso muy bien ha pillado adelante Pero tienen... han mezclado cosas, como siempre Tiene mecánicas de uno de los niveles del Sonic 3 Lo de agarrarse a estas cosas y lo de las ruletas estas que tienes que hacer en el suelo Lo de las ruedas esas Pero básicamente es... Star Wars Speedway del Sonic CD Y eso es bueno Bueno, honestamente no me terminaron de convencer Eh... Me hubiera gustado esa fase especial Que parada más rara No sabía por dónde tenía que ir por aquí Podría convertirme ya en Super Sonic Pero voy a ver si me puedo esperar un poquito ¡Ah! ¡Oh! No quiero abusar de Super Sonic Pero bueno, por ahí arriba hay algo Eh... Debe ser una forma de bajar para acá Vale No quiero abusar de Super Sonic Pero por otra parte me aseguraría prácticamente ir a las fases especiales ¡Oh! Tenía que haberme convertido definitivamente Esto es lo que digo que... Es la mecánica ¡Oh! Tails, deja de adelantarte a las situaciones Nos gustaría la meta Que tenemos que hacer Además de llegar al final Es... A ver si conseguimos más emblemas Necesito deliciosos emblemas Pero iremos relativamente rápido Porque es el nombre del juego Efectivamente Corres relativamente rápido Pero quiero hacer estas movidas ¡Un momento! ¡Oh! Creo que he vuelto a la primera fase por fin ¡Santa madre de Dios! ¡Cuánto tiempo! A ver si la consigo cagar otra vez Igual que la primera de todas las fases Que la fastidié No me acuerdo muy bien cómo Y mira que es la más fácil Pero oye Voy a saltarme los bloques pequeños Y hacerlo de siempre Quiero el perfecto Pero... Hablando un poco de Sonic CD Es uno de los pocos Juegos De Sonic Que no me he pasado Me he jugado... ¡Uh! ¡No! ¡No! Vamos a no hacer las cosas mal Como el otro día Quiero decir Me he dejado un bloque de 4 Así que esto lo puedo coger Con seguridad Uno de los pocos juegos Que no me llegaba a pasar Porque nunca llegué a tener Realmente nunca llegué a tener La Mega Drive Siempre lo jugaba Porque lo tenía gente que conocía Y cosas así De esto típico en el colegio O vecinos míos Y entonces Era lo típico de quedar Para jugar a la Mega Drive Porque ya está En el 64 realmente no tuve ninguna consola Vale, perfecto Eso es bueno Entonces hay muchos juegos Que técnicamente No, hay algunos Que no me he llegado a pasar Sonic 2 y 3 Si que no los he llegado a pasar Por mi cuenta Varias veces Pero Por ejemplo Y es bastante flagrante El Sonic 1 Nunca me lo he llegado yo A pasar completo Lo irónico es que Si me he pasado el jefe final Porque Y me los tengo comprados en PC Pero no me ha dado por jugarlos Hasta que sale Sonic Mania No es como Pues sí que He hecho de menos Los juegos viejunos Pero técnicamente Y es raro No me llega a pasar nunca El Sonic 1 Solo esto tendría que rebotar En un mundo ideal Vale Me he llegado a Porque No lo tenía yo Lo jugaba de esto De jugar algunos niveles Nada más Y me pasé el jefe final Que fue lo cachondo Pero nunca Algunos niveles de por medio Es extraño Es bizarro Creo que esta vez Así que me voy a transformar Le he dado al botón Me estaba transformando Y no me he equivocado De botón incluso A pesar de que ahora es otro distinto No va a haber Super Sonic Para mi hoy Vale Hoy definitivamente No va a haber Super Sonic No Nada Jugamos en Super Sonic ¿Quién quiere Super Sonic? Pero He jugado a algunos De los bastante extraños Ya digo Sonic Carry Un montón de veces Puedo sacarme en PC Los Adventure Evidentemente Incluso ¿Cuál es el juego así? Los únicos que sí que no he jugado Ah bueno Y el Sonic CD He jugado solamente Partes de él Porque la Mega CD Si que eso no lo tenía Ni Cristo Nada más que conocía Uno que tenía la Mega CD Pero vamos De una cosa De que creo que Lo toqué Dos veces el juego Y honestamente No me super convenció El diseño de niveles Los niveles que jugué Pero Esto es lo más Ya digo Alienígena para mí Los Y sigo perdiendo anillos El Sonic CD Es Una bestia aparte No No sé prácticamente Nada de él Ah Había que ir por aquí Vale Y es el que menos He jugado Pero ahora mismo En Livestream Batirones Están diciendo Por ahí En el chat Pero luego A lo mejor Podría jugar El Sonic CD Pero el Sonic CD Es el que menos Me llama la atención Honestamente Nada más que salió a la vez Ah Por tres anillos No he podido activar Eso Necesito fases especiales Quiero Delicios emblemas de oro Aún hay cosas Que desbloquear Y eso me gustaría Jefe Hola jefe No tengo super Ah es verdad Me he metido a esto Como soy mi jefe Al bichico este Tiene que haberle pegado Al principio Creo que he tenido Una oportunidad Y hay un port Para PC de Sonic CD Que está muy bien Que por cierto Está hecho por el Christian Whitehead Básicamente El líder del proyecto Este Ouch Oh dios mio Me estoy pasando un jefe De forma normal No lo comprendo Y este jefe es nuevo Como ya digo Lo más interesante De este juego Son los jefes Que han metido Tienen todos Alguna mecánica Extraña Épale Gracias Tails Pero mira El golpe final Para mi Fastídate Y te digo más Ajá Ajá Uh vida Me ha encantado vida ¿Ves como merece la pena Jugar con esto? Que no me creéis Pero fíjate que sí Y si no Ahora que tengo Supersónica Aunque no lo he usado Ahora los niveles Se van a pasar más rápido Solo he hecho una fase Especial aquí Qué puñetera lástima Bueno venga Vale ya Así Y como ya digo Sonic CDK Si no lo he jugado Algún día A lo mejor Debería ponerme a ello Pero Es el que menos Me llama la atención En plan El diseño de niveles Como ya digo Más vertical Y esto sí que Oh esta parte mola un montón La mecánica Es la de viajar al futuro Que están haciendo aquí Los personajes Y al pasado Y Y Y se supone que si destruyas al robot Que han destruido antes Esto es una referencia Llegas al futuro bueno O al malo Si no lo haces Y eso de tener que recorrerme Los niveles para buscar Los robots esos Me da mucha pereza Y Debería intentarlo Algún día Pero Serán a otra ocasión Supongo Pero bueno Los Sonic clásicos Ya digo Todos El Salvo ya Y el Sonic CD Técnicamente solo lo he jugado Dos o tres veces Muy muy poco Y el Y por lo demás Los Advance El Sonic Rush El Sonic Rush Adventure Ya no Básicamente Casi todos Los de en 2D Salvo los de Game Gear Pero ¿Quién cuenta Los juegos de Game Gear? Nadie Eso es Nadie en absoluto ¿Qué es un juego de Game Gear? ¿Qué es una Game Gear? Nadie lo sabe No sé si la vendían Siquiera Aquí Supongo que sí Pero no llegué a haber una En la vida real Nunca Ok Eso no es un muelle Wow Segunda muerte Fantástico No se ha visto Vamos a coger anillos Para que eso no pase A ser posible ¿Sabes qué? He decidido ir por aquí abajo Solo porque sí Un momento Ya vine por aquí abajo Oh 50 anillos Fíjate que bien Vamos a no morir esta vez Porfa Ahora sí Hagamos el nivel irrelevante ¿Qué son los pinchos? Nadie lo sabe Esto no me ha llevado A ninguna parte ¿Qué supone que tengo que hacer? ¿Ir por arriba? Pues vamos por arriba Eso no ha funcionado Ok Estoy en un looping Estoy en un bucle infinito Vamos a salir de él Mejor Ah Por aquí estuve antes Vale Ya me he encontrado Mira No sabía que había una fase especial Oh Oh Quietos Hablando de fases especiales Necesito esto Esferas azules Y vayamos por aquí De forma aleatoria Oh Recuerdo esta fase No sé No Casi Casi Me pillan No recordaba eso en particular Uff Ok Hay que estar alerta De vez en cuando Esperemos que esa sea la parte difícil del nivel Porque no la estaba esperando Y fíjate que esta la hice el otro día Esta la intenté el otro día Y me fallé exactamente de la misma forma Que casi fallo ahora Y no me gustaría repetirlo Lo que pasa es que esto es muy pasillero No sé si va a haber forma de volver hacia atrás Saltar aquí es bueno O es una trampa descarada Creo que es una trampa descarada Vamos a no hacer eso Nada secreto por ahí detrás de los pumpers Ni nada A ver Me da miedo Comprometerme a veces Ok Vamos a dejar Ya Ya Vamos a hacer el nivel En la dirección que se supone que hay que hacerlo Porque estoy improvisando de más Y faltan nueve anillos Y solo quedan seis esferas Lo cual es malo Me tenía que haber saltado Que cabrones Me tenía que haber saltado Algún bloque pequeño Y como vuelvo después Si esto es un pasillo Ok Una media de plata Pero espero que cuente Para lo que esperamos Oh No me acordaba de que había metido Fuegos artificiales en esta partida Eso lo he metido aquí porque sí Y más Si esto va a ser spamear un montón de fases de estas Hace falta ya que Oh Es lo único que nos falta Ya que tenemos ya las esmeraldas No es obligatorio Conseguirlas todas De hecho no las he llegado a conseguir todas nunca Pero cuantas más Mejor Quiero esos deliciosos extras Y seguramente Cuando ya terminemos con esto Y hagamos Anillos gratis Y hagamos el final del juego Y todo eso Seguramente yo por mi cuenta Intentaré Desbloquear más Porque cuando Ya cuando las veamos todas Cuando Voy a decidir Ir por aquí Esa era una mala decisión Por aquí ya está Cuando Uff Ok Ok Espera Vamos a ver Necesito volver aquí Ahí 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 Y ahora no caigas en las bales En la esfera roja Oh Me quedan demasiados anillos No sé si eso es una buena señal Lo he vuelto a hacer Me estoy abonando a las fases de plata A las medallas De plata Eso no es ideal Las de oro Son mejores Son de oro Pero bueno He decidido ir Tails Deja de ir por los caminos Que pensaba ir yo Quería ir por aquí No sé si me ha llamado la atención Y Cuando ya Lleguemos a donde tengamos que llegar Espera un momento Me han hecho volver para atrás ¿Verdad? Desgraciados Ni me he enterado Yo he seguido a mi rollo Cuando ya Hagamos el final Diré lo que se desbloquea Con esto Si no lo llegamos a desbloquear Pero Seguramente De hecho Hay una cosa que voy a decir Ya Ah Esta fase La tengo que repetir Vale Vamos a dejarnos Esta esfera de aquí Cuando te consigues Todas las medallas de oro Que no es fácil De hecho No lo he llegado a conseguir todavía Pero No me he vuelto a Volver a poner A hacer las fases Estas especiales Siempre te puedes poner a repetir Green Hill Una vez que te pasas el juego Puedes elegir la zona En la que quieres ir Directamente Y jugar en modo libre Digamos Puedes repetir Green Hill Las veces que quieras Y ponerte a farmear Fases especiales Que ahí es donde Es más fácil hacerlo Pero Cuando consigues Todas las de oro Lo que iba diciendo Te desbloquean El minijuego este Pero mejorado Digamos En el que Bien Esta vez no me he metido Por medio De forma aleatoria Que es lo que me fastidió aquí Te desbloquean El minijuego este En modo ilimitado Literalmente He creado proceduralmente De eso Oh Pensaba que lo había fastidiado Pero fíjate que no Me hubiera saltado Estos deliciosos anillos La pregunta es ahora Cómo vuelvo Eh, por qué no ¿Dónde me habré dejado Esa solitaria esfera azul? Oh Qué suerte Ok, perfecto Menos mal Santa madre de Dios Qué angustia Vale Hecho Esos anillos al azar Han sido sin querer Pero me han venido bien Porque no sabía Que estaban ahí siquiera Básicamente Puedes jugar al modus En forma Aleatoria Esos anillos Me hubieran gustado Pero tiene una Diferencia Que hay Distintas modificaciones Hay por ejemplo Esferas por las que tienes que pasar varias veces Y con eso Básicamente tienes contenido Para toda la vida Es igual Básicamente Que lo que había en Que lo que había en Sonic 3 ¿Estás bien Tails? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Ok Ya luego nos vemos en los bares Tú sigue a lo tuyo Buen trabajo Supongo Y tienen distintos modificadores Y los niveles son Súper enrevesados Y con eso me puedo tirar Las olas muertas Lástima que haya que desbloquearlo Literalmente Pasándose Todas las fases en oro Porque tienen que ser en oro Y eso va a ser complicado Ahora que tengo una cantidad Razonable de anillos Vamos a hacer la cosa de hacer Esto va a hacer al jefe Bastante irrelevante Si puedo llegar hasta él Con todos los anillos que tengo Que yo creo que sí Hemos llegado al jefe ¿Quién podría ser? Oh Dios mío Me pregunto quién podría ser Oye, dejad de pegarle Patadas Y sigo perdiendo anillos Mientras hacemos esto A ese conejo virtual Que está feo Que sí Tails ¡Yuhuu! Hemos ganado El mejor jefe de la historia Que honestamente no Aquí está Metal Sonic Pero tampoco va a ser mucha diferencia Porque soy Super Sonic Mira, esto en Sonic CD no lo había ¿Quieres echar una carrera? Vamos a echar una carrera Tenía que ser Metal Sonic Por supuesto que tenía que ser Metal Sonic Si lo hemos visto en la presentación Básicamente Claro que esto no es una carrera Es el jefe Intentando atacarte Que no le va a llevar A demasiado éxito Ya que soy Super Sonic Pero bueno Y más cosas Esto mola Lástima que no hay Ni un puñetero de anillo Te saca Silver Sonic Que esto sí que sé Que es un juego de la Mega Drive Mientras intenta disparar ¡Ups! Sin querer Aquí ser Super Sonic Me va a venir peor Que otra cosa Porque tengo un límite de tiempo Y luego me quedo sin anillos ¡Eh! No saltes No vale Tails Haz algo Dile algo Buen trabajo Tails ¿Vas a venir por abajo? No, no vas a venir por Mierda Tails Hay que no matarles Porque esto los puedo matar Fácilmente Pero tengo que utilizarlos En contra suya Es la idea Recién salidos Les gusta hacer la bola Debería aprovecharlo Tengo que no matarlos Y tengo que Hacer pinball Para pegarle a él ¡No! Gracias Creo que le he dado De alguna forma Sí, ha brillado rojo ¿Dónde está? ¿Dónde está la bola? ¡Qué cabrón! Puta Metal Sonic Me ha hecho lo típico No, la pelota es mía Y me la llevo a mi casa ¡Ha caído el otro! ¡Hay tres! Creo que el primero Ni siquiera había llegado a caer antes Han llegado a estar tres a la vez Es la primera vez que veo eso Y ahora tenemos un problema Porque me puedo morir bastante No, ese lado no es azul Que quiero ir Ok, reiniciame esto Esto va a ser un problema He alargado mucho el combate Pero es que las físicas Del rebote de los enemigos Es un poco errático ¡Qué cabrón! Me había vuelto a saltar ¡Vaya! Vamos a hacer este combate con anillos Así está mejor Tres anillos Todo lo que necesito para vivir Aunque ahora me voy a tener que enfrentar realmente A Metal Sonic en la parte del principio ¡Qué auténtica lástima! ¡Bueno! ¡Ea! Como los viejos tiempos ¡Qué demonios! Y el combate contra Metal Sonic sí que lo vi Eso sí que lo he visto Pero ya digo No he jugado casi nada Al Sonic CD Que es un poco La lástima Ahora voy a tener que hasta esquivar Tus ataques y todo En lugar de simplemente Ignorarlos ¡Ah! Mierda Vale, esa me la he comido yo Por saltar No, no No quiero correr hacia atrás ¿De qué estás yendo? ¿Qué te crees que es esto? Así mejor Son fáciles de esquivar Siempre que no la cague Y me quede en un plano inclinado Yo solo Gracias Pensaba que te metías directamente ahí Y no te estaba prestando ninguna atención ¿Puedes hacer eso? Sí Eso es Dejar de iros Ok, nada Si le acabas dando me da igual Pero no salgas fuera de la pantalla Que está feo ya Eso ha sido un fallo Vuelve a hacerlo ¿No? Ok Ah, odio cuando vienen por arriba Pensaba que no me daba Me estaba haciendo el guay Y Tails No me mates A la forma de matar al de jefe No No Ok Nos podemos tirar aquí media hora ¿Por qué has saltado? Nunca saltáis al principio No me cambies el patrón de ataques Que me pierdo Oh No sabía que podía Hacerme toques Descubres algo nuevo todos los días Definitivamente Tails Aquí Tails me va a fastidiar un poco Porque le va a dar A los enemigos Y me los va a sacar del curso Trazado Que tengo para ellos Poco a poco Así mejor Madre mía Tengo que hacer voleibol yo solo Haciéndome 20 toques Generalmente con darles uno Suelo más o menos Tirarlos a donde hay que ir Pero no desde este ángulo Vaya por Dios No tenemos puntería No la sabemos meter Definitivamente Uy Poco a poco Algún día llegará su objetivo Santa madre de Dios Tails Culpa tuya de alguna forma Me está saliendo fatal El jefe este Hemos llegado aquí Con un minuto y medio de tiempo Oh Has rebotado Bien por ti Aún podemos Dale Pero dale Maldita sea Eh Aún se nos acaba el tiempo Nada más que aquí Solamente aquí Pues aquí Aquí seguimos Eso ha sido A mala idea Me gusta mucho Venir por arriba ahora No Ángulos La hipotenusa No me sale En las cuentas Será el primer jefe En el que muera dos veces Porque se me acaba el tiempo Una de ellas Venga Básicamente El jefe este Descubrí la mecánica De la que había que matarle De casualidad Pensaba que Ups No sé que pensaba Pensaba que tenía que Rebotar a cierto número La primera vez que me enfrenté A él De enemigos de estos Y no Hay que rebotarlo para él Y es bastante frustrante Y generalmente me sale mejor Pero es que hoy no tengo ritmo Menos mal Otro golpe Ya solo quedan ¿Cuántos? ¿Seis? Me has engañado esta vez Pero volveré O volverás tú Así podemos estar todo el día ¿Por qué estáis saltando Al principio? ¡Ahora! Si antes iba a ir por el suelo Vale, nada Les ha dado por saltar Es al azar Como Todo lo que mola ¡Eh! No, vale Madrita sea Te voy a matar nada más Que por eso Fíjate No conseguiré acertar una De verdad Por abajo o por arriba Por abajo esta vez ¿Por qué? ¿Mi posición hace que cambie El ataque que va a hacer el enemigo? Si me quedo por el medio En lugar de por la esquina Vendrá por abajo Tal vez Tal vez Creo que he descubierto El misterio de la vida El universo y todo Pero el combate no acaba aquí Que es lo más divertido De la situación Eso supone que lo tienes que hacer rápido Qué concepto ¡Auch! ¡Auch! Pensaba que ibas a ir Para abajo Y bueno Y la música es un remix Como siempre Del tema de Metal Sonic De De Sonic CD ¡Auch! Versión japonesa Porque tenía dos Tenía otra canción distinta En el americano Aparentemente Bueno japonesa y europea Me estoy comiendo todo Pero todo, todo No estoy esquivando Absolutamente nada No me estoy dando cuenta De qué ataque me va a hacer Hasta que ya me lo ha hecho Ese no vale Que conste Es un remix Tiene cosas cambiadas Pero ahora sí Que empieza el combate De verdad Ahora ya es la típica mecánica De hay que pegarle Pero por cierto Hay pinchos detrás ¿Sabes qué? Para demostrarlo Los pinchos Son completamente inútiles Vaya por Dios Ahora lo demostraré Si va a haber oportunidades Porque seguro que me va a pegar Alguna vez Los pinchos Básicamente Me acumulan los anillos Para que no los pueda perder De ninguna de las maneras De alguna forma Este combate Porque Te debería atacar Haciendo la rula Dando vueltecitas Dando vueltecitas Que es lo más fácil No sé No sé Qué estoy intentando hacer Mira Recupero todos Mis anillos No hay ningún peligro En este combate Ya Así mejor Porque al fin y al cabo Los pinchos Son más aliado mío Que enemigo Mira Anillo gratis Para todos Eso no lo pensaron Cuando Cuando diseñaron Este jefe Que los pinchos En realidad te ayudan Más que te impiden nada Esto fue muy ridículo Ya Toma Fantástico El combate Podría ser bastante difícil Porque algunos Ataques son difíciles De esquivar Sobre todo Cuando estás corriendo Lo de las esferas Estas luminosas Que te tira Y Tails Que conste que te he visto Me he dado cuenta De que has roto tú La cápsula Y no lo aprecio Pero De repente El combate Se ha hecho mucho más fácil Si hubieran puesto A Eggman Con el láser detrás Igual que originalmente Hubiera sido Bastante más complicado Muchísimo más complicado De repente Se ha vuelto Irrelevante El combate Claro Que la parte del principio Lo de los robots Es un cansineo Grandísimo Lo de ir Rebotando los robots Por ahí Estilo pinball Pero bueno Hydro City Porque tiene que haber Un nivel obligatorio De agua Y por qué no Hydro City Wow Este nivel Originalmente En Sonic 3 Me caía muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal No 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 he mejorado mucho Pero no he empeorado Creo que es ligeramente Menos frustrante Que en Que en Sonic 3 Lo cual es bueno Así que eso Y en Sonic 3 Era el segundo nivel Porque ponen Segundos niveles Jodios siempre Con agua En los Sonic En Sonic 2 Fue Chemical Plant Nombre que definitivamente Recuerdo Y Aquí En Sonic 3 Porque este era El segundo nivel Hydro City Que manía Segundo nivel Agua Va a empezar La primera en la frente Bueno Pues eso Vamos a dejarlo aquí Por este vídeo Y mañana En Youtube O donde sea A lo mejor Empiezo a subir las cosas A yo que sé Todavía está ¿Cómo se llamaba? Dailymotion A lo mejor empiezo a subir Los vídeos a Dailymotion Solo porque sí Pero sí En Youtube Predeciblemente El siguiente vídeo Hydro City Zone De Sonic Manía Venga Y vamos para allá Adiós ¡Suscríbete al canal!